¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Había! ¡Que me hacía mucho! no quiero y nos juntas a los niños, nos juntas a la gente. ¿Está bien? 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 ¡Sí! Estaba que no hay un colegio que sólo me llevó a un colegio. ¡Sí! Pero lo que me llamó a este tipo. Echimos que nos acompañaron en el colegio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.